¡Yup, jugones! Muy buenas a todos, soy Iñaku y aquí seguimos con el gameplay de XCOM 2. Seguramente iré haciendo algunos cortecitos para hacerlo un poquito más ameno, así que no va a haber todo, pero bueno, he vuelto a empezar para empezar de cero con los mods de Leader Pack y el de Muton. Pero he hecho lo mismo que hice en el primer capítulo, tengo desarrollando las armas modulares, he empezado a crear la escuela de tácticas de guerrilla, que me parece importante, y el de las armas modulares también para poder ya empezar a meter componentes a las armas. Así que nos vamos ya para la basecita. Muy bien, muchas gracias. Voy a poner el sonido en los cascos, casi mejor, ¿no? Para irlo yo también. Vale, muy bien, armas modulares. Sí, escaneemos. Vamos, que pase, que pase. Hostia, ¿reclutas? No, por Dios. ¿Para qué quiero más reclutas? Investigar, vamos para allá. ¿Dónde estamos? En Asia. Aquí vamos para África. Venga. Vale, cuatro días. Es de lo peor que nos podía pasar esto, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Mira, armas modulares. Ya la tenemos. Muy bien. Muy bien, muy bien. ¿Qué podemos hacer ya con...? Bueno, ¿qué estudiamos aquí? Vamos a utilizar los... Con los materiales híbridos ya pasaríamos a conseguir nuestra primera ayuda en protección, ¿vale? Que nos daría un puntito más de vida. La biotecnología hay que hacerlo sí o sí. Y armas magnéticas son importantes, pero como no estamos en un nivel muy difícil, podemos aprovechar para... Estamos jugando en el nivel clásico. Vamos a utilizar los materiales híbridos. Me preocuparé de que el trabajo se inicie de inmediato, comandante. Me pondré en contacto cuando tenga un informe. Vale, muy bien. Recordemos que nos habían subido los cuatro reclutas que tenemos. No, esto no. Ay, mira, ya tiene... Me creó un personaje personalizado. Mira, ya lo tengo aquí para reclutar. Añaku. Ole. Ole y ole. Ver soldados. Vale. Vamos a ver... Bueno, espérate. Espérate, espérate. Vamos a ver aquí el inventario que tenemos. Tenemos una culata. Vale, perfecto. Tenemos una culata. Ver soldados. Se la vamos a poner al tirador. Hace mucho tiempo. Somos una verdadera amenaza para los alienígenas. Y ellos lo saben. Ahora solo tenemos que hacer que todo la gente de las colonias recuerde por lo que luchamos. Joder, como casca, ¿no? O la sien. ¿Qué nos hace la culata? Pues nos hace uno de daño cuando fallamos. ¿Vale? Cuando fallamos haremos uno de daño igualmente. Está bien. No sé si es la mejor opción para el tirador. Pero bueno, voy a ir probando. Que para eso es ahora los primeros gameplays. Para ir probando cositas. Y poderte equivocar. De momento no personalizo nada. No me preocupa mucho. Voy a ver el granadero. Equipamiento. Vale, sí. Le he comprado un botiquín. Que se puede hacer desde el principio. Y se lo he puesto al granadero. En el slot de objeto útil. De momento. Ya veremos más adelante qué hago. Vale, vámonos. Nos quedan tres días aquí. Tres días para los materiales híbridos. Aunque no tenemos casi suministros. Y esta nos ha tocado la peor recompensa que nos podía tocar. Que era reclutas. No me digas tú. Colonia abandonada. Recompensa. Un recluta y otro recluta. Pues muy bien. Pues muchas gracias. No me interesaban para nada. Vale. Camión estropeado. Rumor de la resistencia. En África Oriental. Cinco días suministros. Este me interesa más. Lo que pasa que cinco días no creo que lleguemos antes de que tengamos otra misión. Vamos a investigar. Trazando nuevo rumbo. Aquí lo tenemos. Muy bien. Oh, nuevo objetivo. Importante. Nuevo objetivo. Revisar objetivo. Vale. Fácil. Y nos dan un ingeniero. Ostia. Este es bueno. Este es bueno. Este es bueno. Vale. Pues vamos a ir para allá. No pasa nada que abandonemos las investigaciones que estemos realizando. No se pierde el tiempo invertido. O sea, si por ejemplo estamos investigando algo que dura cuatro días y ya han pasado dos. Podemos ir a otro sitio y luego cuando volvamos quedarán solo dos. Vale. No hay que volver a empezar la investigación. O sea que no hay problema. Vamos para allá. Vamos al objetivo. Poniendo rumbo al sector del este de África. Ahí estamos. No sé por qué no me selecciona automáticamente. Me tengo que mirar las posiciones de salida. Pero bueno. Como empiezan en oculto tampoco es importante. Tenemos aquí un pack de habla hispana. Vale. Tenemos un mexicano, un argentino. Bueno. Una mexicana, una argentina, una venezolana y una colombiana. Tenemos que son los cuatro países que hay de habla hispana aparte de España. Vale, pues iniciemos misión. Vamos para allá. Tengo que personalizarme. Lo sé. Más adelante haré lo de empezar a personalizar cuando tenga más. Y pondré nombres de suscríbes, el nombre del equipo de Yekaz, etc. Vamos para allá. Hay que reconocerlo. Hay que reconocerlo. Están chulas. Sky Ranger desplegado. En posición para el despliegue. Empezar misión, por supuesto. La música mola que te cagas. Hay que reconocerlo. Ah, este ambiente épico, bélico. No sé. El doctor Taigan ha seguido los movimientos de un depósito de datos de Adven que contiene información crítica para el último proyecto alienígena. La información crítica. Y ha podido determinar que se encuentra en una de las instalaciones de la zona. Taigan cree que podremos recuperar el contenido si logramos eliminar a las fuerzas enemigas que lo protegen. Vayan a asegurar la zona. Que no quede ni un solo alienígena en pie. Vale, parece... A lo mejor no hay tiempo, ¿eh? Porque parece que esta no sea de tiempo. Recupera experimentos criogénicos de la instalación y neutralizar a los enemigos. Bueno, si no hay tiempo, me gusta. Pero no sé por qué me va a dar que seguro que hay tiempo. Ahí, ahí. Saltando, saltando. ¡Oh! Sonto el último. Vale, no hay tiempo. De putísima madre. Menas15. Hemos encontrado un depósito de datos de Adven cerca de su posición. Hay cargas autoexplosivas en el objetivo. ¡Hostia! Y extraigan el paquete antes de que su contenido resulte destruido. Vale, vamos a grabar. Lo primero. Nuevo archivito. Para abajo. Vale. Está lejos. Bueno. Entre comillas. Posiciones. Elevadas. No me motiva nada. Nada. Vale. ¿Qué tenemos aquí? Brad, tirador. No sé si me conviene ya ir tan alejado ya con el tirador. Allá voy. Investiguemos un poquito primero. Maricruz. Nuestra comando. Voy a la posición designada. Bueno, ocho turnos son bastantes en principio, ¿no? Vale. ¿Y especialista? ¿Qué hay aquí? Ah, humanos. Vale. Este vamos a hacer que corra. Vale, de momento no hay nada. Tú. A correr. Un poco arriesgado este movimiento. No soy de esto. Pero, bueno. Vamos para allá. Y aquí se quedan tranquilamente. Hostias. Mira, suerte que no activa a la guardia porque no quería dispararles. Jodidos, ¿eh? Ocho puntos, ¿eh? De vida. Celita, ¿eh? Vale, el francotirador le puede disparar. 95 y 95. Esto mola que te cagas. Mola mucho. Con el francotirador voy a iniciar la emboscada. Me preocupan estos porque no los van a ver. Quiero el pesado. Pesado, te vas a venir aquí. Afirmativo. Te vas a poner en guardia. No sé si ya no necesito ponerme en guardia. Quizá no, ¿eh? Quizá no es necesario ponerme en guardia. Aún. Este los ve. Pero muy mal. Mira, puede venir aquí. Ah, pero desde aquí no los veré. Qué putada. Voy a venir aquí. Bien. Me muevo al objetivo. Vale. Desde aquí veo al cutrecito. Perfecto. Y con un 68, que no está mal. Y vamos a poner a este... Es que no los voy a ver. No los voy a ver. Me dirijo a la posición indicada. Vale. Los veo a los dos. Perfecto. Guardia. Este no. Este vamos a poner la guardia. Y este le vamos a poner la guardia. Y con este vamos a iniciar el tiro. Veis que aquí tengo la culata modificada. Y voy a empezar con el asqueroso este. Sí, 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 sí. Son 4-6, tiene 8. A ver. Recemos, 95% de impacto. O sea, esto... No puedes fallar, ¿eh? Bueno, 6. Daño máximo. Eso es bueno. Eso quiere decir que con un disparito ya lo mato. Sí, le doy. Hola, ¿qué tal? Venga, 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 ¿eh? Toma. A tomar, por culo. Ejemplo de emboscada. Clarísimo. O sea, sin más. Nunca mejor dicho. Asunto resuelto. Listo. Vámonos. Vamos a ponernos... Vamos a ponernos... Vamos a ponernos aquí. Allá voy. Vale. Eso aún queda, ¿eh? Pero bueno, 8 turnos... Da pa' bastante. Voy. Con este puedo arriesgarme a correr. La verdad. Pero no nos quiero juntar demasiado. Me gusta aprovechar siempre las coberturas completas, ¿eh? Es... Muy importante. Venga. Allí voy. Arriesguémonos. Vale. Y este... Mal rollo aquí, ¿eh? Mal rollo porque no podría disparar. Este tampoco. Mal rollito. Mal rollito. Pero tengo que llegar... Ah, toma por culo. Total, hemos grabado. Vale. Perfecto. Tú no... Paso de guardia. Sí, quédate en guardia. En guardia. Poniéndome en guardia. Muy bien. Sigamos. Pro... Sigamos. Queda un turno para coger esto. Así que... Empezaremos con el... El del final. En marcha a las coordenadas designadas. Vale. Perfecto. Tú te vas a venir aquí. Así ya cogemos el... El objeto. Ahí está. A ver qué nos dan. Núcleo del erio. No está mal. Lo tengo. ¿Quién más? Este. Vamos a coger aquí una cobertura completa. O casi la podría coger con el final. Voy a dejar el francotirador ahí de momento. En marcha. Estoy yendo muy poco a poco. ¿Sabéis que podéis piratear estas columnas de... De... De detección, eh? Con el especialista. Todos los personajes pueden piratear. ¿Vale? Lo que pasa es que generalmente empiezan con un 5 de pirateo. El especialista empieza con un 50. Gracias al... Al drog. Y tú... Es que no sé si ya tirarlo pa'lante. Es que yo creo que aquí dentro va a haber la hostia de peña. Y me va a ser de mucha más ayuda aquí arriba. Estoy seguro. Así que... Guardia. Explorando. Afirmativo. Cubriendo. Ven y verás. En guardia. Enemigos en movimiento. Vale, perfecto. Enemigos. Cinco turnitos. Oh, ya nos hemos visto. Mira. Cinco de daño que le he cascado. O sea, con un disparo más lo podría matar ya, seguramente. Es bueno, eh? Cascarle cinco a este. Este es... Este es muy tocapelotas. ¡Uy! Franco, Franco, Franco. ¡Franco! ¡Franco! ¡Toma! Esta es la emboscada pasiva. ¿Vale? La emboscada defensiva. Hostil neutralizado. ¿Y este qué? ¿Este qué va a hacer? Lo primero. Buscar al Franco. Le puede dar cincuenta y cinco. Aquí siempre hay varias opciones. Una. Eh... Romperle la cobertura. ¿Vale? Utilizar aquí un lanzagranadas o alguna cosita así para romperle cobertura. Y tener un tiro limpio. Pero voy a arriesgarme. Voy a arriesgarme a darle con el Franco. Que para eso lo tengo, vaya. Cinco de cinco es poco, eh? Por eso es muy arriesgado. Vaya. A tomar por culo. Toma ya el francotirador. ¡Qué crack! ¡Qué crack! ¡Qué pedazo de crack! ¡Vámonos! Vale. Especialista. Hasta que no entre en el edificio, no le voy a dar... Vale. Quiero entrar por dos lados. Por aquí puedo entrar con dos. Voy a llevar este aquí. Puedo ir corriendo. No tiene pinta de que aquí haya nadie. Eh, eh. Hostia. No me había dado cuenta de que hacía ruido ahí. Vale. Y contigo. ¿Qué vamos a hacer contigo? Muy arriesgado, eh. Muy arriesgado. Voy hacia ese lugar. Estamos cerca del objetivo. Bien, bien. Menas 1-5. Aquí Avenger. Tenemos confirmación del paquete objetivo. Procedan a adquirirlo. Vale. ¿Ves? Y ahora ya puedo decretar esto si quiero. Incluso puedo ya desactivar esto. Me quedan cuatro turnos. Por lo tanto, no hay que tener prisa. No hay que tener prisa. Vale. Este casi que podría avanzar, ¿no? Aunque no me quiero arriesgar. Voy a esperarme. Voy a poner ya... Voy a poner ya la guardia aquí. Voy a poner la guardia aquí. Que sí, que ya lo sé. Dos turnos. Que sí, que sí, que sí, que sí. A ver, lo primero. Vamos a abrir la puerta. Vamos a abrir la puerta. Bueno. Parece que no hay nada. Pero no hay coberturas completas, que tampoco me mola mucho. ¿Dónde lo podemos mover, que esté tranquilito? No me acaba de molar. Voy a mover primero este. Y vamos a una cobertura más cerca. Bien. Vale. Lista para atacar. Muy bien. Ahora podría hacer la guardia solo con pistola porque he gastado un turno. Pero... Bueno, sí, vamos a hacerla. Total. Ese está muy bien aquí. Está muy bien. Contigo, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Pues te vas a quedar aquí. Vas a hacer una guardia aquí. ¿Qué te quedan? Dos de munición. Vamos a recargar. Muy bien. Y una guardia. Ahí yo voy. ¿Y tú qué me vas a hacer? Tienes tres disparos aún. Tres está bastante bien. Este no me motiva aquí, eh. No me motiva nada en esta posición. Pero nada, eh. Te vas a venir aquí. A lo mejor no queda ningún enemigo. Pero como no lo sé. Pues... Pues no me puedo arriesgar. Sinceramente, es así. Vale. Vamos a piratear ya. Vamos a movernos aquí. Ah, no. Pirateemos. Ahí, dron. Ahí. Muy bien. Con el tron tenemos un 50. Hostia, recupera una pista de misión sobre una instalación alienígena. Desactiva el detonador de este dispositivo. Un 100%. O sea, este lo haremos seguro. Hostia, es que buenas son. Algunas de las mejoras, eh. Es que es la hostia. Es la hostia. Venga. Vamos para allá. Primero lo hacemos seguro. Y segundo, ni de coña. Estoy dentro. Menas 1-5. Estado confirmado. Las cargas están desactivadas y el paquete a salvo. Elivinen al resto de enemigos cerca de la zona de operaciones. Vale. Vale. Como los he oído por allí. Tengo que ocupar este edificio. Es muy importante. Pero aquí me queda solo un turno. Voy a aprovechar la guardia. Vale. Tú. Tú tienes que venirme ya para aquí. Tienes que subir a este edificio. Vale. Estos. Estás cargado. No hay problema. No hay problema. ¿Dónde me interesarías tú? ¿Dónde me interesarías? Vale. Por aquí viene el de escopeta. Que ya va bien. UBICACIÓN CONFIRMADA. ¡Ay! Las he visto. Mierda. No quería verlas. Oh. Fallé. Mal rollito. Porque no tenía bien colocados la gente. Ay. Qué poco me gusta ir así tan rápido. Joder. Vale. Vale. Esto me da cobertura completa. Genial. Estoy en marcha. A ver. ¿Qué me hacéis? Bastardos. Fallaste. Fallaste. Me da cobertura completa. Esto es que me preocupa. Además no estaba en guardia. Tienes que fallar, eh. Me da cobertura completa. No me estás flanqueando. No puedo moverme. No te preocupes. No te preocupes. Hostia. Como este los vea. 55. 35. Pues a por este. Venga. A ver si hay suerte. Recemos. Mira. He fallado. Pero le he hecho uno de daño. Tampoco es que me sirva de mucho. Pero bueno. Vale. El que me importa. A ver si este le puede... Hacer algo así feo. Que me da que no. Me cago en todo. Ahí tengo que arriesgarme. Tengo que ir. Así que... Es lo bueno de tener el comando. El comando... Un poquito así... Para flanquear. Porque es genial con la espada. Es una puta maravilla. Y solo le he hecho cuatro de daño. Que no es mucho, eh. Ahora evidentemente tengo que matarlo. Al otro. A ver si no lo mato. Eh... Jodido. A ver... Pero es que no estás ni en cobertura. Ni estás en nada. Es que eres un pringado de la vida. Buen hombre. Ahí está. 80%. Sí, señor. ¡Qué cracks! ¡Qué cracks! Mira, todos los enemigos caídos. Y la zona segura. Perfecto. ¡Impecable! Segundo impecable. Muy buena. Rapidito. Delitos muertos. 0-0. Continuemos. 100%. Porcentaje de disparo con éxito. Un 100%. ¡Hostia! Esto es brutal. No está nada mal. Media de daño. 5,63. Claro, por el francotirado sobre todo. Y el escopetero. 0-75 medio de enemigos. Y media de bonita. 100 por cobertura. 24-5. No lo he hecho muy bien esta vez. He aprovechado mucho coberturas medias. Pero bueno. ¿Qué le vamos a hacer? No me ha ascendido ninguno, creo, eh. Eso no mola nada. No mola nada. Muy guapo, eh. Me alegra que nuestros soldados hayan tenido éxito en combate. Ah, mira, sí. Es bueno para la moral de la... Y me había dado cuenta. El especialista y el comando. ¡Hostia! Genial. No es que me importan. ¡Hostia! El tirador, ¿no? ¿Serio? ¿Qué asco más? Vale, vamos a ascenderlos. Vamos a ascenderlos. A ver, el especialista, especialista, especialista. Es una clase brutal, brutal. ¿Qué problema hay? Que se especialista en dos cosas. Se especializa en dos ramas súper útiles. Una es la de pirateo. Y la otra... Bueno, pirateo, combate. Y la otra es medicina. Y las dos son súper útiles. O sea, creo que voy a acabar llevando dos especialistas siempre. Uno a medicina. Y otro a protocolo de combate. Que es más de pirateo. De momento, creo que voy a empezar con... No sé con qué. Protocolo de combate. ¿Qué tenemos? Dos cargas por misión. Bueno. No está mal. Y el protocolo médico. Que si encima... Vale, le pones la cura. Pero además, si llevas como objeto secundario. Llevas un medipack. Un botiquín. Aún tiene otra carga. Vale, no acueda tu turno cuando los uses como tu primera acción. Brutal. Voy a tirar de momento por medicina. Aunque los bonos de... Del pirateo son acojonantes, eh. Son acojonantes. Sí, me gusta bastante más el protocolo médico de momento. Ay, coño. Vamos, protocolo médico. Ahí lo tenemos. Mira, piratear ha subido 5 puntos más. Ya tengo 55. La puntería también ha subido un poquito. Van subiendo nuestras estadísticas. Y el comando. El comando no me lo hubiera bien. O sea, que el comando tendré que verlo. Nos ha subido un pelín la puntería también. Y el pirateo 5 puntitos. A ver, más 12 de daño adicional con cada ataque cuerpo a cuerpo con éxito. Ostias. Más 2 de daño con la espada es brutal. Es que más 2 de daño quiere decir que podría llegar a matar hasta un sectoide de un espadazo. Es un sectoide normal, eh. Uf, uf, muy bueno. Vale, aunque el pelotón no empiece una misión oculto, los comandos con fantasma comenzarán la misión en ocultación. Si el comando es el soldado que no en la ocultación del pelotón, fantasma no se aplica. Vale. Bien. Muy bien para Skout. Pero... Es que me mola tanto el maestro de la espada. Esto para Skout es brutal, es lo de fantasma. Brutal. Pero creo que con 2 comandos también voy a acabar. Seguro. Seguro, seguro. Además son 2 clases que en el que es como uno su equivalente era el que más me gustaba. Que era el de asalto y el de soporte. Voy a tirar a maestro de la espada. Voy a tirar a ofensivo. Es brutal, ¿eh? Más 2 de daño. Vale, continuemos. Continuar. ¿Qué nos he llevado? Reacción inmediata. Mira que bueno. Al disparar el soldado tiene un problema del 5% de que el disparo no le cuesta una acción en el turno activo. Bueno, solo es un 5%. Pero coño. Eso quiere decir doble disparo, ¿eh? Si te sale. Oh. Núcleo del erio, que es lo que le he pillado al otro. Eh... 2 calaveras de tolle y 4 de calavera. Muy bien. Me ha gustado. Vamos a ver. ¿Qué nos dicen? Hola, comandante. El consejo que conocía ya no existe. No. Todos sus miembros han jurado lealtad a la administración Advent. Traidores. Con una excepción. O sea, tú. Me alegra verle de nuevo. Desde su captura he hecho lo posible por ayudar a la resistencia desde dentro. Fueron ellos quienes nos proporcionaron la información que permitió su reciente extracción. Ahora, las fuerzas de la resistencia están algo desorganizadas. Si queremos derrotar a Adven y a sus amos alienígenas, esto debe cambiar antes de que sea tarde. Lo que ve son informes clasificados de civiles desaparecidos en todo el mundo. Muy claros los informes, eh. Y son cada vez más. Sospechamos que han sido trasladados a un sitio secreto de Adven cercano, aunque no sabemos el lugar exacto. Joder. El tiempo se agota, comandante. Necesitamos que asuma el mando de las operaciones de la resistencia a escala global. Contacte con las células locales y haga que pueda... Vuelvan al redil. Encuentre este sitio secreto y clausúrelo. Salve el mundo. El tiempo vuela. Buena suerte, comandante. Vale. Supongo que tendremos que necesitar investigar algo. Vale. Establece contacto con la resistencia local de la región del sitio secreto. O sea, establece contacto con la resistencia que hay en un sitio secreto. Vale. Muchas gracias. Qué gran ayuda. Vale. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que investigar las comunicaciones de la resistencia. Volver a la región del sitio secreto y entonces establecer el contacto. ¿Y más datos? ¿Qué es? ¿Qué es? Vale. Vale. Como subobjetivo, investigar las comunicaciones. Vale. La verdad es que el Dr. Tygan completa la investigación sobre la tecnología de comunicaciones de la resistencia. Vale. Perfecto. Bueno, entonces imagino que primero tengo que hacer el subobjetivo. Claro, porque si no... Comandante, he actualizado los objetivos actuales en base en los descubrimientos más recientes. Ha hecho un trabajo magnífico como líder de la resistencia, comandante. Operación. El or ala helado. África Oriental. Genial. Y tenemos un ingeniero. Es brutal. Pues sí. Vale. Esto mola mogollón. Esto es otra de las mejoras de XCOM 2. Que científicos y ingenieros son gente concreta. Son gente con nombre y apellido. Vale. Entonces este, por ejemplo... Oye, pues este es muy bueno. Nuevas oportunidades de personal. Y este, por ejemplo, si lo asignamos a la escuela de guerrilla táctica, concretamente, porque se van asignando ingenieros y científicos, pues nos aumenta la velocidad de construcción. O escombros alienígenas también puede hacer. Vale. Vale. Que lo metemos a la escuela táctica. Tampoco tengo nivel suficiente para subirlos. Así que no es muy, 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 muy importante. Vamos a acelerar la construcción. Sí, porque tampoco tengo suministros para hacer prácticamente nada. Vamos a acelerar esto. Más 50%. Oye, que quedaban 5 días. Más timados. Si es un más 50% la velocidad de construcción, ¿qué pasa? A ver. Tendrías que bajar ya. Y nos queda un día para la tecnología de materiales híbridos. Genial. No tenemos ningún herido. Vamos a avanzar hasta que nos avance este día. Las fuerzas locales de la resistencia en la zona pueden llevarle hasta el lugar. Ah, bloqueada. El primero tendrá que contactar con su red. Esto es solo el principio, comandante. Su liderazgo servirá de inspiración a nuestros seguidores de todo el mundo. Vale. Rumor de la resistencia. Lugar destacado. Comandante. Tras nuestro reciente éxito, menos de la resistencia de la friculación de los hombres y formas de actividad, tal, 6 días y otro ingeniero. Coño. Estoy empezando a tener demasiadas cosas, eh. Vale. Tenemos este. Tenemos este que le quedan 5 días. Lo que pasa es que este es un suministro y este es un ingeniero. Hostia, es un ingeniero. Mola que te cagas. Mola que te cagas. Vamos a esperar el día este. No creo que nos pase nada en un día. Para los materiales híbridos. Y así lo vemos. Vale. Están fascinantes como a mí, comandante. Ole. Ya tenemos el chaleco de nanoescamas y ya podemos investigar la armadura de placas. El chaleco de nanoescamas no sustituye... A ver si sustituye el chaleco de Kevlar. Vale. Vale. No tiene prácticamente peso. Vale. Comunicaciones de resistencia. 7 días. Vinotecnología alienígena. Hostia, es que este sería importante, eh. Sería importante la biotecnología y las armas magnéticas. Vale. Aquí necesitamos 10. Estoy entre biotecnología o comunicación, eh. Porque tampoco quiero avanzar demasiado en la historia principal. Vale. No, vamos a tirar por la comunicación de la asistencia. Sí, sí. Creo que esta tecnología tendrá una serie de valiosas aplicaciones. Prepararé un informe en cuanto complete la investigación. Muy bien. Y ya tenemos... Según mi experiencia, Adven suele recurrir a la seguridad y no al subterfugio cuando se trata de proteger sus instalaciones principales. Al menos aquellas a las que he accedido personalmente. Cuánta chachara, eh. Si se han tomado la molestia de ocultar ese sitio secreto, sospecho que los hallazgos que encontraremos ahí nos plantearán mayores preguntas. Muy bien. Pero esto ya me lo explicas cuando acabes de investigar. Vale. Ahora lo que podemos ver es que en construir artículos ya tenemos disponible la armadura, el chaleco de nanoscamas. Lo que pasa que nos cuesta dos cadáveres, dos soldados de Adven y 30 suministros. O sea, podría hacer uno. Estaría bien, por ejemplo, para un comando. Por ejemplo. Un comando. Un comando le sacaría buen uso. Pero... Es que me quedo sin suministros. Vamos a construir uno para verlo. Ahí está. Ya no podemos tener más porque no tenemos suministro. Aún nos quedan cadáveres, eh. Por eso vamos a verlo. Al no haber estado jamás en un centro urbano, nunca he probado esas hamburguesas de Adven de las que tanto... ¿Qué hablas? ¿Qué hablas, Shen? O sea, yo aquí preocupándome de la guerra. Me habla de hamburguesas. Cuando vieron una vaca por última vez. ¿Vacas? ¿Qué dices, Shen? ¿Qué dices? Me desconciertas, Shen. Me desconciertas. Me desconciertas. O sea, por ejemplo, coger... Y podríamos coger al comando. Ahí tenemos la mejora de arma. Que es la de un porcentaje de poder volver a disparar. Esa molaría para el sniper también. O sea, es que le quiero meter toda el sniper. ¿Qué iba a hacer? Se me ha ido la olla. ¿Qué iba a hacer? Ah, sí, el equipamiento. Vale. Creo que tiene que ir en vez de la granada de fragmentación. En vez de la granada de fragmentación. Esta es la comando. Mete bastante daño con el machete. Mete bastante daño con el machete. Pero por si las moscas luego hay problemas. Vamos a meterle el chaleco en vez de la granada. Y veis, ya tiene un puntito más de salud. Ocho puntitos. Oye, pues ya salgo. Ya salgo ocho puntitos. Sí, señor. Vale, solo tenemos uno. Así que no podemos hacer mucho más. Y la mejora de que haya un 5% de probabilidades de que el disparo no me gaste el turno. No me gaste el... Exactamente eso. No me ocupe el espacio de turno. Estaría guay... Hombre, estaría guay también en... No. El comando no. Porque muchas veces lo utilizaré con espada. Así que... Vamos a ir al... Al tirador. Ve. Da. Mejora el arma. Ay, no. No tengo más espacios. No tengo más espacios. Pues se lo voy a poner... Al granadero. Al granadero. Mejora de arma. Espacio disponible. Reacción inmediata. Al disparar el soldado tiene una probabilidad de 5% que disparo en el puesto en acción... En el turno activo. Brutal. Ahí está. Color de arma, patrón de arma. Ay, tengo que personalizármelo porque es una cosa que me encanta. Y tengo que hacerlo. Vale. Pues... Ya hemos hecho la segunda misión. Y ya hemos empezado a investigar más cositas. Ya tenemos ingeniero. Brutal. Pues... Nos quedamos aquí ya. Investigando las cositas. Eh... Ya he dicho que... Ya dije en el primer capítulo que esta serie... Eh... Haría... Seguramente capítulos más cortos. A no ser que salga un combate o alguna cosa que sea más largo. ¿Vale? Pero vamos a ir misióncito por misióncita para que no sea demasiado pesado. Y lo vayamos viendo. Y voy enseñando todo más o menos como voy haciéndolo. Más o menos. Porque mientras quiero hacer también pues alguna guita. Y quiero investigar cositas y todo eso que me gusta tanto. Y no voy tan a piñón a... A sacar venga episodios, episodios de gameplay, 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 gameplay. No sé. Cada uno aquí, claro. Pero me gusta hacer de todo un poquito. Y eso, claro, requiere más tiempo. Pues nada. Nos vemos en el siguiente. Un saludo.